Luego de que se denunciara un caso de violencia sexual y laboral contra una trabajadora del Monte de Piedad, la coordinadora de la organización Siempre Viva Oaxaca, Mayra Morales Aldaz, pidió a las autoridades realizar una investigación con perspectiva de género y no optar por la revictimización. Muchas veces invisibilizada esa violencia y no se está haciendo una investigación con perspectiva de género. Entonces, eso limita muchas veces para que las mujeres tomen la decisión de poner una denuncia ante esta violación a sus derechos. Recordó que las mujeres aún encuentran un camino complicado para denunciar algún tipo de violencia como la sexual porque las instancias correspondientes no actúan con perspectiva de género. Esta es una situación que no debe permitirse en ningún ámbito institucional, organizativo, familiar, de la sociedad en general y las instituciones deben hacer su trabajo de investigar con perspectiva de género para hacer justicia. Ante el caso de Magdaliliana Altamirano, quien denunció ser víctima de actos de hostigamiento sexual y laboral, Morales Aldaz, lamentó que este tipo de hechos se sigan minimizando y que solo con denuncias en medios de comunicación o en las redes sociales se llegue a visibilizarlos, al tiempo que muchas de las víctimas son juzgadas por el ojo público y estigmatizadas. Meganoticias, Yamilet Carranza.